Tras la primera posición obtenida por el CEP Taraguilla en categoría femenina, le siguió en segundo puesto el CEP Miraflores. El tercer clasificado fue el CEP Campo de Gibraltar de Algeciras y en cuarta posición el CEP Santa Bárbara de la línea de la Concepción. En categoría masculina estaban por decidir las tres primeras posiciones. Cita la que llegaban muy guarados los clubes de Taraguilla, Jimena y Miraflores. Finalmente Taraguilla se hizo con el campeonato, seguido de Jimena, en tercera posición Miraflores, cuarto Campo de Gibraltar, quinto Linense, sexto Guadalcacín y séptima posición para Santa Bárbara. Mucha deportividad y buen nivel a lo largo de toda la jornada y muy buena clasificación para los equipos sanroqueños. Los vencedores participarán en la Liga Andaluza de Clubes que se celebrará en la localidad de Isla Cristina Huelva del 23 al 25 de septiembre.